Veamos los goles, minuto 13 para el Real Madrid, Figo el cruce y Morientes cabecea el 1 a 0, después a los 35, Figo nuevamente venciendo a su hombre para Backmanaman, es salvado pero lo cierra Morientes marcando el 2 a 0. Después iba a haber una situación de tiro libre para el Real Madrid, Figo, habilitando a Raúl que anotaba el 3 a 0 y después a los 87 ya sobre el final, Pedro Munitis dejando a 3 en el camino y habilitando a McManaman que ponía las cifras definitivas de 4 a 0.